Escucha Escucha El día de hoy yo le permití a mi corazón decirte esto Aunque casi no lo diga y muy poco te lo exprese Me arriesgo a confesarlo porque sé que se atardece Me arrojo a ese valor porque sé que lo merece Quizás nunca lo dije pero hoy se te agradece Gracias por las veces que dormiste a mi lado Y apagaste los incendios que me habían incendiado La paz que por las noches se volvía en pesadilla Pero no me preocupé porque tú me defendías Dormía en tu paciencia y despertaba en tu pasión Caminaba entre las llamas de tu gran orientación Tú mi devoción, el brazo de mi suerte Mi símbolo de vida, hoy voy a protegerte Amarte, quererte con aquella misma fuerza Con la fragilidad que cuidaste en mi cabeza Tú la fortaleza que me abriga en mis inviernos Tú la salvación que me evita un infierno Dime soy eterno que yo te creeré Pero nunca un adiós porque entonces lloraré No permitiré que mi ego se interponga Para darte un gran abrazo y que el resto se posponga Se oponga a quien se oponga, tú eres el mejor El coraje que le falta a mi fuerza y el valor Sufre el temor al mirar tu valentía Se resignaron los problemas porque tú los resolvías Amo tu alegría, me lincha tu tristeza Para mí la red social es comiendo en tu mesa Dile de pobreza a mi corazón de crío Y él contestará, nunca tuve frío Quizás algún vacío, pero ya se me olvidó Pues solo guardo aquello que no me lastimó Si alguien no sufrió, que me diga cómo le hizo Que yo hasta me dormía conversando con el piso Y escuchando a las paredes Hablando de tu honor De cómo construiste nuestro hogar con tu amor Tú el gran lector de cada pensamiento Tú eres el sensor que siente lo que siento Tú sabes cuando miento, pero hoy te soy sincero Te digo acá entre nos lo mucho que te quiero Excelente caballero, que me empapas tu confianza Me marcas con tu huella de tu fe y de tu enseñanza Soy de tu crianza, tu deseo y tu pensar La fruta de tus huertos que regaste con tu amar Cómo he de dudar si me diste tu certeza Me otorgaste tus razones, me infundiste tu nobleza Tú eres mi riqueza, mi abundancia y mi lujo El color de mi conducta como el ingenio de un dibujo Tú eres ese flujo de vida que se extiende Por los siglos de los siglos mis espacios los trasciende Tú que me comprendes, que me abrazas, que me aceptas Sin rodeos, sin misterios, sin engaños e indirectas Tú el que interpreta mis sueños e ilusiones Tú el que coordina mi sótano de confusiones Nunca me abandones y cúreme con tus mares Que las perlas de tu experiencia se conviertan en mis collares Todos mis altares consagrados en tu nombre Te ofrezco este homenaje a ti querido hombre Esto es para ti papá Para decirte que Eres el mejor Para decirte gracias por todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!